El embajador argentino de los Estados Unidos, Jorge Arguello, aseguró que las relaciones entre estos dos países nunca fueron tan buenas y que éstas atraviesan su mejor momento. En diálogo con Telam, el embajador aseguró que esto fue lo que le encomendó la Presidenta al designarlo en su cargo. Nosotros tenemos, en realidad, las mejores relaciones comerciales que hemos tenido en casi 200 años de relación bilateral. Nunca Estados Unidos y la Argentina han tenido el volumen de comercio que tienen este año, el año de 2012. Hemos superado los 13.000 millones de dólares. Ahora, una relación tan intensa y tan compleja como la relación bilateral que tenemos con Estados Unidos genera ruidos, pero que no son ruidos propios de la relación Washington-Buenos Aires. En realidad, el mundo está lleno de ruidos porque a partir de la crisis de los países desarrollados que se verifican en los años 2008-2009, todo el sistema económico y comercial mundial está padeciendo tensiones. Los países desarrollados prefieren, quieren seguir vendiendo, colocando su producción para mantener sus niveles de empleo y los países en vías de desarrollo tratan precisamente de tener su propia producción para ser menos dependiente del mundo desarrollado. Bueno, en estas tensiones que en general se verifican, están las tensiones que tenemos nosotros con Estados Unidos y que se están ventilando como corresponde en la Organización Mundial del Comercio. Yo tengo una instrucción central que me fue dada por la Presidenta de la República al momento de hacerme cargo de la Embajada en Washington, que es trabajar para optimizar la relación bilateral entre nuestros países. Entonces, que tengamos un espacio académico dentro de una de las principales universidades de este país en donde vamos a organizar seminarios, charlas, mesas redondas, muestras de arte, etcétera, indudablemente va a servir para mejorar la calidad de la relación y para potenciarla. Así que, si a esto le sumamos el hecho de que el primer día de la cátedra, el día que se inaugura, es inaugurada por la Presidenta de la República, que solo por ese motivo se va a trasladar por unas horas a Washington, bueno, caramba, estamos en presencia de un inmejorable comienzo para esta experiencia nueva. ¿Cuál es la expectativa para la charla de la Presidenta en la Universidad de Harvard, en Boston? La expectativa es mucha, es mucha. Cristina va a dar dos conferencias en el mundo académico en Estados Unidos, una va a ser en la Universidad de Georgetown, en Washington, y la segunda va a ser en la Universidad de Harvard, en Boston. Ya se ha superado absolutamente la capacidad de los dos salones que van a recibir a la Presidenta, de manera tal que las universidades están implementando sistemas de recambio o sistemas de sorteo para que los estudiantes y los docentes puedan participar de esta conferencia. Pero esto también nos da una clara pauta del interés que la presencia y el mensaje de la Presidenta tiene en el mundo académico de los Estados Unidos.